La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante, con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. La vida sabe a panela.